Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World Mundo, él es Gandhi World Bienvenidos una vez más a esto llamado Gandhi World Mi nombre es Gandhi y que les parece si comenzamos con una nueva crítica de cine Y en esta ocasión hablaremos de la película Nación Asesina Escrita y dirigida por Sam Levinson Es una película estadounidense de thriller con comedia negra y sus toques de terror Con una historia que nos presenta a cuatro amigas de preparatoria que viven en el pueblo de Salem, Massachusetts en Estados Unidos Quienes son culpadas y atacadas por los habitantes Tras la filtración de su información privada a manos de un hacker anónimo Por lo que ellas intentan sobrevivir la noche La película es narrada por la protagonista y al principio nos dice que esta es la historia de como Salem perdió la cabeza Además de mostrar algunas advertencias de lo que veremos Como abuso, bullying, clasismo, muerte, alcohol, uso de drogas, homofobia, transfobia, armas, entre otras cosas Lo cual nos da una película de explotación que utiliza temas controversiales y los muestra explícitamente para causar un fuerte impacto en el espectador El guión mezcla esa cantidad de temas y los va mostrando de alguna forma u otra durante el desarrollo Al principio presenta a los personajes ligeramente Son mujeres con características que representan a diferentes grupos sociales Como a la raza negra, a los transexuales, los blancos Y estas mujeres con características diferentes entre sí Son amigas, son unidas Y ahí tenemos en primera instancia un mensaje de unión a pesar de las diferencias Estas mujeres son atacadas por la gente que se dicen buenas personas Pero a lo largo de la cinta los vemos caer en excesos Mostrar una cara ante la sociedad pero en realidad en la intimidad es otra Hay una doble moral El asunto de las redes sociales o de la utilización de dispositivos electrónicos En donde uno piensa que las cosas guardadas se van a quedar ahí También da a ver el comportamiento de la gente Como el mostrar lo que se quiere y guardar lo que no te hace ver bien El ocultarse detrás de una pantalla para atacar Y muchas veces atacar a otros que son como uno mismo El no medir las consecuencias de los propios actos Se habla sobre si realmente se puede ser honesto O es necesario mentir para encajar Pero hablando del guión Este se estructura por una serie de muestras del comportamiento humano En una sociedad actual Esto es lo que las une más que un hilo conductor fuerte Con las historias personales de las chicas Que es lo que más flaquea esta historia Ya que no las conocemos bien Incluso en algún momento cuando están utilizando todas el mismo vestuario rojo No las distinguimos Ahora la película la venden como que veremos una guerra y destrucción Al estilo de The Purge Y si hay cosas similares Al igual que recuerda a Kill Bill o a Chicas Pesadas Pero aquí no hay esa guerra o matanza Primero nos presentan ese asunto de la decadencia social Se viene el hackeo y todos enloquecen Y es hasta casi el final A partir de la secuencia en que ellas visten de rojo Que la tensión se genera por los ataques que las chicas sufren En un momento vemos a dos grupos encararse Quedando frente a frente con armas Pero no creo que la película proponga esa solución Si hay un discurso tras el cual viene una unión generada por el hartazgo Por la necesidad de ser libre y ser uno mismo Pero parece que eso va a detonar en un enfrentamiento armado Y posiblemente si se propone ese enfrentamiento Pero no necesariamente físico o a través de las armas o la guerra Tal vez solo es una metáfora Y el enfrentamiento que propone es más sobre ser tú mismo Y mostrarte así ante la sociedad a pesar de lo que digan En las actuaciones participan Odessa Young, Harry Neff, Abra, Suki Waterhouse, Bill Sarsgaard, Joel McHale La cinematografía es atractiva con sus movimientos de cámara En ocasiones mostrando la acción explícitamente Y en otros momentos pasando a través de ella Dejándola como parte de lo que rodea a la protagonista También se utilizan pantallas divididas Texto, efectos para disparos, expresiones, humo Y escenas sangrientas Generando una atmósfera de caos Todo esto a través de una edición que le da dinamismo a la cinta Dentro del diseño de producción vemos los colores de la bandera estadounidense En esta crítica a su sociedad pero que también puede ampliarse a todo el mundo La música corre cargo de Ian Holtkist Es poderosa y acompaña bien al impacto de las escenas Entonces tenemos una película que muestra la doble moral de la sociedad La hipocresía, la indiferencia ante la violencia La falta de empatía, es incómoda de ver en partes Y genera inquietud ante lo que pudiera suceder en la vida real Si la información de nuestros dispositivos fuera vista por todos En cuanto al ritmo, la cinta se pone lenta sobre todo hacia la mitad El dinamismo de la edición ya se queda de lado Cuando se siente que no se pasa de lo mismo con la historia Se olvida de algunos personajes, falta desarrollar a otros Y hay una saturación de temas Pero eso sí, es una película que no va a dejar indiferente a nadie Inmundo cuéntame tu experiencia con esta película Dime que te pareció en los comentarios Y ya sabes también que me apoyas mucho si pasas a suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho, dame un like también al video Comparte una calificación para darnos una idea de que tanto le gusta el público Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Inmundo, recuerda que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!